El enigma que envuelve al corrido cuerno a su lado sigue siendo tanta, pues aún no se nos explica el por qué está siendo fuertemente censurado. En los recientes días, a través de sus historias, el Nata nos regalaba la canción y no solo eso, también anunciaba el estreno del video oficial de este corrido tan polémico. Sin embargo aún no ha salido nada, más que un pequeño fragmento del video en donde podemos ver a Abelito como protagonista del clip, a continuación te mostramos parte de lo que será el video de llegar a ver la luz. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!